Mi nombre es Elena García, para las que no me conozcáis o seáis nuevas y para todas mis bellezas, muchos besitos y en el vídeo de hoy os traigo un super haul de Aliexpress. Así que si no te quieres perder todas estas cosas que me han ido llegando, yo que sé, tengo cosas en este bolsón metidas desde hace mes y medio o dos meses y lo vamos a abrir ahora, si es que no tengo ni idea de lo que hay aquí, porque lo pedí, he ido pidiendo en tanda y lo que me ha ido llegando y he acumulado, digo, les voy a hacer un haul y hay bastantes cosas. O sea que voy a ir rapidito para que esto no se haga eterno. Bueno, si no te quieres perder este super haul de Aliexpress, quédate ahí donde estás y como se dice, ¡dentro vídeo! Bueno chicas, lo primero que os tengo que comentar es que con esto del confinamiento, de que hemos tenido que estar encerrados, de que todavía mucha gente nos da miedo de ir a las tiendas a comprar, pues no hemos dado cuenta que es en parte una necesidad hacer compras por internet y te traigo una muy buena noticia, es que si te quieres ahorrar casi hasta el 25% del dinerito que te gastas comprando online y por internet, pues lo puedes hacer porque con Letyshop, que yo soy ya adicta a Letyshop, sabéis que llevo utilizándolo meses y que me encanta, tengo ya bastantísimo dinero acumulado en la web que ahora lo vais a estar viendo, pues eso, es un sistema de cashback, muchas ya lo sabéis porque en algún vídeo lo he dicho, pero es que lo tengo que volver a decir porque es que está genial y si yo me estoy aprovechando de eso y veo que es bueno y que funciona, pues quiero también deciros a vosotras para que cojáis el truquillo y también ahorréis esos euros. La tienda es un sistema de cashback donde puedes descargarte la extensión tanto al ordenador como al móvil, te redirige a las tiendas, están asociados a más de 2.300 tiendas. Una cosa que me decís mucho es que si cuesta dinero es totalmente gratis, o sea, tú te descargas tu enlace, tanto tu extensión para el ordenador como para el móvil, donde tú seas más habitual en hacer compras por el móvil o por el ordenador y te avisa cada vez que sale una tienda que está asociado a ellos, te pone en verde, te avisan ellos, tú le das, lo activas y ya la compra que hagas, pues el 25, el 6,5, el 7, el... Además, este haul que es de AliExpress, es que ahí en su página principal hay ofertas que te puede ahorrar hasta el 70%, o sea, es que es increíble. Y pues eso tiene un cashback bastante elevadito, están colaborando con más de 2.300 tiendas como AliExpress, Aso, Berka, Shane, El Corte Inglés, Adidas, yo qué sé, Brooklyn, mogollón de tiendas, mogollón la que te imagines, seguro que tu tienda favorita está asociada con ello y te puede ahorrar ese dinerito. Y aparte han sacado una novedad y es que vas lanzando ofertas relámpagos que te devuelven hasta 5 veces más dinero del que habitualmente devuelven. Y esto va cambiando pues diariamente. Tienes que estar atento porque a lo mejor hoy ese descuento de 5 veces más descuento lo tiene Adidas y mañana lo cambian a Shane y mañana lo cambian a AliExpress. Así que tienes que estar como atento a si esa tienda ese día justo has tenido la suerte de que tiene esa promoción, ese lanzamiento, pues te van a descontar 5 veces más que lo que descuentan normalmente. Así que está genial, es una cosa nueva que han como que inventado y está pues más que genial. Así que dicho esto y pues enseñándolo un poquito así como veis como yo lo he manejado y como manejo el enlace, pues nos vamos a meter de lleno en el super haul de AliExpress porque hay cosas chulisísimas. Así que comenzamos. A ver, porque tengo cosas, tengo cosas de todo. Vale, voy a dejar para el final, que es lo último que me ha llegado, unos pendientes que son clonazos, clonazos, clonazos de Zara. Y bueno, si en Zara valen cualquier pendiente 12, 13 euros, lo he conseguido a un euro y poco. Así que está genial y son prácticamente los mismos. Y ya voy a ir sacando cosas porque no tengo ni idea, ni idea de lo que es. Los tengo ya todas las bolsas rajitas para que no me cueste trabajo. Y esto se ve que es ropa. Y sí, es ropa. Espero no molestaros mucho con el sonido de las bolsas. Es un top como lencero, así estilo bandage, en tono doradito, crudo doradito. No me lo voy a probar, evidentemente, porque ya tengo mi barriga de embarazadilla. Pero, pues eso, porque me lo pedí hace por lo menos dos meses y medio. Que además lo pedí para una falda en blanco de Zara, que se lleva mucho este año, que tiene como el nudito aquí. Lo pedí para esa falda. Así que esto ya tendrá que ser para el verano que viene. Pero mirad la calidad, buenísima, qué bonito es. Vais a tener todos los links en la cajita de información. Y este creo que me costó en torno a los 10 euros, 12, así más o menos. Tardó súper poco en llegar. Y el bandage es bastante bueno, la cremallerita en doradito. Lo tení ahí en muchísimos colores. Y es bastante, pues eso, las telas bandage, bastante buenas. Lo voy a dejar todo linkeadito por abajo, para que lo tengáis por si os gusta algo, que lo podáis pedir directamente. Más cositas, otro paquitito. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ahora voy a llenar la habitación de bolsa. Me estoy viendo, lo voy a limpiando. Esto es, creo que es un llavero, un monedero. Vale, es un llaverito. Y ya sé por qué lo pedí. Mirad qué cookie es. Es como todo de piel. Es precioso. Lleva esto en rosita. Aquí la marca rosita. Y esto como en grisecito, blanco, más o menos. Y por dentro tiene para colgar todas las llaves aquí. Y tarjetero. También tiene por siquiera hecha ahí el DNI o las cositas. Y lo cogí porque muchas veces en los bolsos, pues llevan las llaves colgando y te rayan el móvil. Te rayan la pantalla del móvil. Te va rompiendo las cosas. Y digo, pues así, las llaves protegidas aquí dentro y no me va arañando y rompiendo las cosas que llevo en el bolso. Así que me pareció muy útil y me lo pedí por eso. Y esto creo que salió a 3 euros, 3 euros y algo. Y me parece súper cucada. Muy recomendable. Otro paquetito. Este no pesa más. Lo tengo ya rajado todo por aquí. Uy, pero nada, nada, parece que está vacío. Un anillito. Yo todos los anillos que pido de Aliexpress siempre los pido de plata. Y la verdad es que no hay todavía nada que haya pedido que luego haya sido fail. Bueno, viene metido en esta bolsa y lo voy a sacar para que lo veáis mejor. Esto es precioso. Es súper fino, súper sencillo, pero súper bonito. Y siempre me fijo a ver dónde tiene la... Que ponga que es plata, sí, sí lo pone. 925. Vale, y este es para los típicos anillos que me decís muchas veces cuando grabo los vídeos. ¿De dónde es el anillo que llevas? ¿De dónde son los anillos? Pues de Aliexpress la mayoría. Y son de plata. Y me gusta para eso, para ponérmelo en estos deditos que se me quedan enganchados aquí arribita. De todas formas, deciros que por aquí está abiertito. Por si ya lo quieres poner... Tiene el dedo más ancho y lo quieres abrir un poco, se puede. Pero yo lo quiero justo para... Pues para adornar. Y ya me lo voy a dejar ahí puesto porque me encanta. Me chifla y me encanta. Y estos anillos me suelen costar 2 euros y pico, 3 euros y pico, más no. Así que está genial, genial, genial. Más cositas. Esto ya sé lo que es. Ya sé lo que es. Fija, si ha pasado tiempo. Que ya esto ni pega. Esto es para cuando estáis editando y que yo me paso muchas horas en el ordenador o ahora que tenemos que... Muchos estáis teletrabajando. Pues esto lo pilla en el USB del ordenador y es un calienta bebida, un calienta té. Y yo antes, pues cuando hacía frío, porque lo pedí hace ya dos meses o tres. Pues esto lo tiene enchufadito, pone aquí tu taza del café o del té o de lo que te estés tomando y te lo mantiene caliente. Pues que yo tardo en beberme el té, que ya al final no me lo bebo porque está frío y me da como asco. Pues esto me lo mantiene calientito. Así que mirad qué cucada. Con su cable, su USB, su oso panda. Esto lo tenéis en varios... Y creo que esto costó 1,35 euros, 2 euros. Súper económico y me parece muy coqui para tenerlo allí en el ordenador, en la zona de trabajo. Y que no se te enfríe el café. Está genial. Más cositas, más cositas. Bueno, esta falda estaba enamorada de ella. Y es otra cosa que ya voy a tener que posponer. Y la voy a tener que dejar pues para cuando... El verano que viene, la primavera que viene. Que ya no tenga barriguita de embarazada. Y es esta falda monísima de aquí. O sea, mirad qué cosa. Es bandal. Trae toda esa parte como si fuese un corsé. Preciosa. En color... Pues en color nude. Que es un color que me encanta. La tenía en rosa pálido y más colores. En blanca, en negra. Y por atrás es así. Te coge la cintura bien. Y luego trae todo eso hacia abajo. Yo creo que me pedí la talla S. Sí, aunque aquí no pone tallas ni pone nada. No, sí. Aquí tiene etiqueta. M. La talla M, ¿vale? Pero como esto es bandage, se ajusta muy bien al cuerpo. Y queda súper bien estilizado. Así que le doy un día a esta. Y esta creo que me costó también en torno a los 10 euros, 12 euros, más o menos. Muy económica también. Y por aquí hemos acabado. Y ahora os voy a pasar a enseñar los clonazos de los pendientes. Porque tengo esta bolsa repleta. Y estos me han llegado hoy mismo, que me ha tocado el cartero y me lo ha dejado ahí. Y estos son los primeros que estáis viendo. Esto es en doradito. Deciros que lo bueno que tiene es que no pesan nada. Y esto es como piedrecita blanca, nacarada. Preciosa. Y lo bueno que tienen todos estos pendientes es que los veáis que son grandísimos. No te ocupan absolutamente nada. Y estos, por ejemplo, pues, quedan así. Que con un vestidito blanco para el verano, una camisita en blanca, cualquier cosa. El punto dorado le da súper elegante. Y luego el redondito blanco. A mí me encantan los pendientes. Siempre me han gustado los pendientes que llamen la atención. Que sean grandes. Y estos me gustan muchísimo. Y pues eso, con cualquier vestidito es que te arregla la ofi en verano. Pero eso es lo que os voy a decir. Que en invierno me pongo menos pendientitos grandes. Pero en verano sobre todo me encantan estos así grandísimos. Y luego me llegaron estos de aquí. Que le vais quitando el plástico para que lo apreciéis mejor. Que estos os sonarán las que os hayáis metido en la web de Zara. Que son estos como de yute con cuerdecita. Trae por aquí una piedra como más verdecita, como mármol y moradita. Y quedan tan bien, o sea, los veis como gigantes, como extras. No pesan nada, nada. Por detrás vienen así acabaditos con dorado. Y no pesan absolutamente nada. Y para un vestido más, pues eso, más étnico o en negrito. Te adornan un montón. Es que me encantan los pendientes así grandullones. Y estos son un clonazo de Zara. Todos estos son clonazos de Zara. Estos creo que ahora están rebajados. Pero cuando yo los pedí, pues valían 12 euros. Y estos creo que han costado un euro y algo. Que está también genial. Otro de ellos, que parece que van a ser bestiales y que van a pesar. Yo me asusté cuando los recibí. Porque digo, madre mía, esto no va a ver quién se lo ponga. Grandísimos. Y son también clonazos. Pero no pesan. Para mi asombro y para mi gozo, pues no pesan nada. Que es lo que a mí más... Luego como un pendiente te pese y te duele la oreja, no te lo pones. Y no pesan nada. Son como de latoncito, súper liviano. Que no te pesan absolutamente nada. Tiene la piedra en moradito, que es el color top del año. Y mirad qué elegante, qué bonito. Y aunque sean grandes, no quedan feos. O sea, que son los mismos, los mismos que tiene Zara ahora mismo en la web. Pero muchísimo más económicos. Y sobre todo, las que os preocupe el peso, no pesan absolutamente nada. Los links los vais a tener todos en las guías de información. Y para acabar, estos que cuando me llegaron no me gustaban mucho. Así a simple vista dije, pues no me gustan, pues no decir nada. También parece que van a pesar una burrada. Pero no. Y quedan bastante bonitos y no pesan nada. Para que lo tengáis en cuenta, no pesan nada. Son también endoraditos, como muérnicos también, muy bonitos. Y no pesan. Que es lo que a mí más me preocupa y luego no me los pongo porque me pesan. Así que ya está chicas, que hasta aquí el vídeo de hoy de Haul de Aliexpress. Espero que os haya gustado estos súper clonazos. Y que, pues eso, que si te ha gustado este tipo de vídeo, dame dedito arriba, que yo lo sepa. No olvides suscribirte al canal, que hay el botoncito rojo que hay por aquí abajo y es totalmente gratis. Y que si activas la campanita de YouTube te avisa cada vez que subas nuevos vídeos. Que os quiero mucho, muchísimo. Que nos vemos muy pronto en el siguiente. Y que os mando miles de besos, miles de besos. Cuidaros y chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!